Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Unión Europea impone sanciones a Irán por suministrar drones a Rusia. La presidencia checa del bloque acusó a Moscú de usar las armas no tripuladas para acabar a ciudadanos ucranianos inocentes. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Unión Europea acordó imponer sanciones contra tres generales de las Fuerzas Armadas de Irán que suministra drones iraníes a Rusia usados para estallar Ucrania, anunció la presidencia checa del bloque este jueves. La Unión Europea también se prepara para ampliar las sanciones a cuatro entidades iraníes que ya figuraban en una anterior lista de sanciones, agregó. Las sanciones se aplicarán a partir de este mismo jueves. Esta es nuestra respuesta clara al régimen iraní que proporciona drones a Rusia, los cuales usa para acabar a ciudadanos ucranianos inocentes, dijo el primer ministro checo. Ucrania acusó a Rusia de usar cuatro drones de fabricación iraní para estallar Cube el lunes y afirma que sus fuerzas de defensa aérea han derribado 223 drones iraníes desde mediados de septiembre. El Kremlin asegura que no sabe si su ejército usa drones iraníes en Ucrania. Teherán, por su parte, rechaza las acusaciones de que está suministrando armas a Rusia. El jefe del Consejo Europeo acogió la medida con satisfacción antes del inicio de una cumbre en Bruselas que buscará una salida del consenso a la crisis energética. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. En actuar de forma conjunta. Por lo tanto, nuestra primera actuación es conseguir tener un sistema de compras conjuntas operativo. Sabemos que la demanda energética de Europa es muy amplia. Por lo tanto, lo lógico es que en vez de pujar los unos contra los otros, las empresas y las empresas de energías se unen para adquirir más poder negociar. Y entonces vamos a habilitar la forma de crear una demanda conjunta. También vamos a facilitar a las empresas la posibilidad de establecer un consorcio de compras conjuntas. Es decir, que las propias empresas ya puedan aliarse para comprar de forma conjunta. Con un elemento vinculante. Esa agregación de la demanda será obligatoria para al menos el 15% del volumen necesario para poder rellenar los puntos de almacenamiento. Bien, ¿por qué? Pues porque la experiencia nos muestra a lo largo de este año que ese 10, 20% que queda por llenar el almacenamiento es lo que es más caro porque no están garantizados por contratos a largo plazo. Y ahí las empresas se han visto pujando las unas con las otras en el mercado al contado para conseguir llenar esa parte. Por lo tanto, tenemos que mejorar nuestro sistema de cara a la próxima temporada y cuando tengamos que volver a rellenar los almacenamientos. queremos también involucrar a nuestros vecinos más cercanos, como pueden ser los bacanos occidentales o los países de la vecindad oriental. Hay otro elemento importante y es el ahorro energético. Ya se ha hecho mucho en ese aspecto del ahorro y en la eficiencia energética. Ya hemos dicho que en septiembre hemos conseguido reducir un 50%. Hay otro elemento, el tercero, que es la solidaridad. Y además que esto es, si cabe, más importante en la eventualidad de que se interrumpa el suministro de energía y gas. Tenemos ya un reglamento sobre la garantía de aprovisionamiento y obliga a los Estados miembros a establecer una serie de acuerdos de solidaridad con sus vecinos. Debería haber 40 de esos acuerdos de solidaridad y en estos momentos solo hay seis. Y sinceramente, esto no es suficiente para una crisis de este calado. Con la propuesta de hoy, lo que hacemos es que haya normas por defecto que rijan ese principio de solidaridad y que se aplicarán en modo emergencia en los casos en los que no haya un acuerdo de solidaridad. La solidaridad europea es la póliza de seguro más importante que puedan tener los Estados europeos en situación de crisis. Y cuanto mejor organizados estemos, con la infraestructura de interconexión, de almacenamiento, de licuación y de reglasificación. Compartiéndolo estaremos en mejor posición. Entonces, actuación conjunta, compartir solidaridad sobre los precios. Tenemos que luchar contra la inestabilidad extrema del marco del mercado principal europeo, el TTF, donde han aumentado los precios. El TTF, el índice TTF está diseñado para el gas de gasoducto. Pero el mercado ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Ha pasado de los gasoductos al NG, al gas licuado natural. Con lo cual, este índice no refleja cuál es la situación real del mercado. Por lo tanto, hay que elaborar un índice específico para el gas licuado natural, para el GLN, para la próxima temporada. Bien, en estos momentos tenemos el TTF. Ese índice nuevo entrará a funcionar en la próxima temporada, cuando hay que volver a rellenar los almacenamientos. Bien, pues entonces necesitamos para ese punto, para ese periodo intermedio, un mecanismo que permita limitar el aumento de los precios. En marzo, en nuestra comunicación, ya habíamos propuesto un mecanismo que estableciese una limitación del precio. Bien, en aquel momento no sale adelante, pero hemos hablado mucho en los últimos meses. Y en estos momentos ya los Estados miembros van encontrando un entendimiento conjunto y la postura poco a poco se va acercando. Y se va acercando para ser conjunta en estas cuestiones que son cruciales. Bien, hoy proponemos un enfoque con dos ejes. Por un lado, establecemos una serie de principios para ese mecanismo flexible y dinámico de limitación. Flexible para garantizar el suministro y debe permitir que el mercado funcione y que el gas fluya. Por otro lado, tiene que dar cabida al resto de índices que se usan en la Unión Europea. En cuanto a que el Consejo dé su visto bueno a estos principios, ya aportaremos el resto de detalles que permitan que esta idea se aplique en la práctica. Después tenemos un aspecto técnico que dejaré para la señora McKenna porque es su área de especialización. Por otro lado, todo lo que he hablado está en el 1-2-2. El resto de temas están en la comunicación. Por un lado, ¿cómo limitamos la repercusión que tienen los precios del gas en el precio de la electricidad? Conocen el régimen que se ha aplicado en España y en Portugal, que efectivamente ha reducido el precio de la electricidad. Bien, pues yo creo que me hace la pena considerar si convendría aplicarlo a escala europea. Estamos buscando los datos de que disponemos porque quedan un par de cuestiones pendientes que necesitan una respuesta. Pero en cualquier caso, ese modelo, pues merece la pena mirar, a ver cómo funciona y ver si se puede aplicar a escala europea. Inversión, eso es el segundo cuestión. No se trata solo de la situación de energía, sino la repercusión que tienen los precios de la energía por efecto cascada en el resto de la economía. Ya saben ustedes que hemos puesto en marcha Repower EU. Recordemos también, por otro lado, que al principio de la guerra, cuando Putin empezó a instrumentalizar el suministro de gas para sus objetivos estratégicos, decidimos reducir la dependencia del gas ruso. Y hace meses estuvimos hablando de esto y dijimos que, bueno, necesitaremos años de aquí a 2027 o de aquí a 2030 para conseguir que esto salga adelante. Bueno, las cosas han ido mucho más deprisa, como han podido ver ustedes en las cifras que he presentado. Todo este proceso se ha acelerado muchísimo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.